¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo vais a flipar con este vídeo que os traigo hoy, ¿vale? Y es que Kiko Hernández ha explotado literalmente contra Valdeperas y contra Jorge Javier Y ahora vamos a verlo, pero antes de nada, lo primero de todo desearos un feliz sábado a todos Bueno, sábado no, viernes, pero felicitaros un feliz fin de Madre mía, estoy ya que llega el viernes y no sé ni lo que digo Felicidades que llega el fin de, que os quiero mucho a todos, que os amo Que mucha energía y muchos besos, y espero que lo disfrutéis mucho, ¿vale? ¿Vale? Invitados a todo el mundo que os suscribáis, que le deis un buen like, que compartáis este vídeo Y que dejéis un buen comentario, ¿vale? Que es totalmente gratuito Bueno, Kiko Hernández ha actualizado sus redes sociales y ha puesto el siguiente comunicado Pero antes de leer el comunicado, vamos a hacer un poco de contexto, ¿no? Hace escasamente una semana, Jorge Javier dijo que a Kiko Hernández ni lo conocía, no lo reconocía Que no tenía relación con él, que no le emocionó para nada cuando anunció su homosexualidad, ¿no? Bueno, y su actual pareja, Fran Antón Y no asistió a la boda, ¿vale? No fue a la boda De hecho, fueron muchos compañeros de Sálvame que no fueron a la boda Ni asistieron a la boda, ¿no? Entre ellos su gran hermana Rocío Carrasco, su gran amigo Jorge Javier O su intimísima amiga Belén Esteban Que prefirieron hacer otras cosas Que estar con él en la boda Entonces Jorge Javier dejó pinceladas de que entre él y Kiko No hay buena relación y que nunca había buena relación Que todo ha sido muy superficial, ¿no? Que no había nada de cariño real Y justamente ayer David Valdeperas Estuvo en un podcast, Malver Que podéis ver un poco los vídeos en mi canal Y estuvo dejando algunas pinceladas Y entre otras dijo que él no es amigo de Kiko Hernández Que él tenía otros compromisos más importantes Que ir a la boda de Kiko Hernández Estamos hablando del director de Sálvame que ha estado como 12 o 13 años Con Kiko Hernández Tarde tras tarde, ¿no? O sea, yo creo que tarde tras tarde se tiene que crear algún vínculo, ¿no? Algún roce, algún cariño, ¿no? Bueno, pues Valdeperas dejó claro que él no es amigo de Kiko Hernández Que no crea la boda Y que algún día si eso ya quedaran para cenar Y si eso que le pregunte Que le presenta a su pareja Fran Anton, ¿no? Bueno, pues Kiko Hernández Después yo creo que de escuchar a estos dos Que él creía que eran su amigo o conocidos Darle la espalda Y decir públicamente que no quieren saber nada de él Recordemos que es normal Porque yo tampoco me podría juntar Ni ser amigo de una persona que se ha inventado un cáncer de páncreas ¿Vale? Recordemos esto, siempre vamos a recordar de esto este señor Kiko Hernández se inventó un cáncer de páncreas Para volver a la televisión O sea, una persona que es capaz de inventarse Ese tipo de enfermedad Con la que mucha gente está luchando O con la que mucha gente ha fallecido Pues ya me dices tú la clase de persona que es Bueno, pues este señor ha explotado en sus redes sociales Y ha puesto lo siguiente, ¿no? Vamos a leer Dice Muchos de los que antes me lamían el trasero Ahora se dedican a criticarme Eso sí Por lo bajo y a escondidas Yo creo que esto va un poco Como digo, por estas dos personas Porque En los últimos días se están Poniendo en el foco con Kiko Hernández Y bueno, están reconociendo poco más Que no han tenido nunca relación con él Ni la quieren tener Y luego pone abajo Lo que les jode Es que soy terriblemente feliz Y eso no lo soportan Lo siento Porque no tengo más tiempo Que dedicaros ¿Vale? Bueno, este es el mensaje Que lanza Kiko Hernández En sus redes sociales Yo para mí Va Sobre todo Fíjate que Kiko Hernández No es un tío que se Que se prodiga mucho Por redes sociales Ni conteste nunca lo hate Ni nada Y ha sido justo Estos últimos 10 días Que ha saltado Jorge Javier Para negar Que tenga ningún tipo De relación con él De amistad Y sobre todo Ayer justamente David Valdeperas ¿No? Hablando Y diciendo Que con este señor Pues no tiene relación Porque hay un momento Que el presentador Le pregunta ya Pero si es tu amigo Dice ya Pero es que en ningún momento He dicho que sea mi amigo ¿No? Entonces Deja caer Que no son amigos Y que no tienen relación Y que no va a su boda Porque no le interesa Para nada a este señor ¿No? Y aquí Kiko Hernández Pues dice que Todos los que antes Leen la mía del trasero Ahora lo critican ¿No? Como diciendo antes Ja, 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 ja El plato de Salva Me tu eres muy importante Kiko Hernández Eres un pilar muy importante Eres un ídolo Eres el tertuliano estrella Junto con Kiko Con María Patiño Y luego pues A la que pueden En un podcast o algo Pues le dan la espalda ¿No? Eso es lo que da Entender en este escrito ¿No? Decidme en comentarios Que pensáis sobre esto ¿Vale? Yo creo que va por ellos dos A lo mejor luego Él rectifica Y dice No, iba por un Por un periodista Que escribió un artículo En el diario Yo no me lo creo porque el tío ha explotado justo después de la entrevista que hizo Valdeperas en el podcast de Malver, donde hablaba de él ¿vale? y donde dejó varias pinceladas y valdeas, varios zascas a Tico Hernández, ¿no? O sea, dejadme en comentarios qué pensáis, ¿vale? os invito a todo el mundo que os suscribáis, por favor, que es totalmente gratuito, darle un buen like al canal, suscribiros, que es totalmente gratuito, por favor, suscribiros que estamos a punto de cambiar de número dejar un buen comentario, como he dicho, y activa la campanita para no perderte ningún estreno y recuerda que si quieres y te apetece puedes hacerte miembro desde 0,99, menos de un euro al mes y ayudáis muchísimo, pero muchísimo al canal, os quiero y gracias por estar siempre ahí